Congresista Bustamante Donaire. Bustamante presente. Congresista Bustamante Donaire presente. Congresista Guerra García Campos ha comunicado. Congresista Guerra García Campos ha comunicado que se encuentra en una sesión del Consejo Erectivo por ser miembro titular. El día de hoy, 6 de junio, a las 4 de la tarde, y por acuerdo de mesa se considera que cuando dos congresistas se encuentran en sesión se le considera como asistente. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Flores Ruiz. De igual manera ha comunicado su solicitud de dispensa de asistencia por encontrarse en una sesión a la misma hora que la sesión de la Subcomisión de Accusaciones Constitucionales. Congresista Cruz Mamani. Presente Cruz Mamani. Comunico que también estoy en Consejo Erectivo. Muchas gracias. Congresista Cruz Mamani presente. También con la observación que se encuentra en el Consejo Directivo. Congresista Acuña Peralta María. Presente. Congresista Acuña Peralta María. Presente. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla. La congresista Medina Hermosilla ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 17 horas con 55 minutos. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa presente. Con observación estoy en el Consejo Directivo también. Disculpe. Muchas gracias. Congresista Quiroz Barbosa presente. Con la observación que también se encuentra en el Consejo Directivo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Quiroz Barbosa presente. La congresista Jauregui Martínez de Aguayo ha consignado su asistencia a las 17 horas con 52 minutos. Congresista Yarro Lumbreras ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 17 horas con 56 minutos. Congresista Soraya. Congresista Basán Calderón. Congresista Basán Calderón. Son los tramos. Algunos ovisados que ellos son dados. Son propuestas. De la quebrada tal a la quebrada tal. Congresista Basán Calderón. Congresista Basán Calderón. Congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez presente Congresista Echeverría presente Congresista Paredes Piqué Paredes Piqué presente Congresista Paredes Piqué presente Congresista Paso Nonura se encuentra de licencia Congresista Raimundo Mercado Presente Congresista Raimundo Mercado presente Congresista Balcázar Celada Valcázar presente Congresista Balcázar Celada presente Segundo llamado Congresista Juárez Gallegos ha comunicado la solicitud de encontrarse en sesión del Consejo Directivo solicitando la dispensa de su asistencia sin embargo, por acuerdo de mesa se entiende que cuando dos cuando un congresista se encuentra en dos sesiones se le considera presente Congresista Bazán Calderón Congresista Bazán Calderón Congresista Montalvo Cubas Congresista Montalvo Cubas Montalvo Cubas Congresista Bazán Calderón Congresista Bazán Calderón presente Congresista depán Congresista Condalvo Cubas Legenda Congresista Gracias. Gracias. En este punto del despacho daremos cuenta de denuncias constitucionales ingresadas a la subcomisión. Primero, denuncia constitucional 105, formulada por la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, contra el exjuez supremo de la Corte Suprema de Lima, señor César José Inostro Zapariachi, por los presuntos delitos de cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 398 y 400 del Código Penal, respectivamente. Segundo, denuncia constitucional 214, formulada por el ciudadano señor Bruno Paulo Rabina Moreno, contra la congresista o la excongresista señora Betsy Chávez Chino, y el expresidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción constitucional de los artículos 118, 123, 125 y 128 de la Constitución Política del Perú. Tercero, denuncia constitucional 243, formulada por la congresista señora Margot Palacios Huamán, contra el Contralor General de la República, señor Nelson Eduardo Shaq Yalta, por la presunta infracción constitucional de los artículos 82 y 99 de la Carta Magna, y los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en los artículos 376 y 377 del Código Penal, respectivamente. Tercero, denuncia constitucional 340, formulada por la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, contra la presidenta de la República, señora Dina Ircilia Boluarte Segarra, y el exministro de Defensa, señor Luis Alberto Tarola Peñaranda, contra el exministro del Interior, señor César Augusto Cervantes Cárdenas, contra el exministro del Interior, señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, y el exministro de Defensa, señor Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves tipificados en los artículos 108 y 121 del Código Penal, respectivamente. Quinto, denuncia constitucional 349, formulada por la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, contra la presidenta de la República, señora Dina Ircilia Boluarte Segarra, el exministro de Defensa, señor Luis Alberto Tarola Peñaranda, el exministro del Interior, señor César Augusto Cervantes Cárdenas, el exministro del Interior, señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, el exministro de Defensa, señor Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves tipificados en los artículos 108 y 121 del Código Penal, respectivamente. Sexta, denuncia constitucional 371, formulada por el ciudadano, señor Jorge Luis Otoya Villalba, contra el presidente del Congreso, señor José William Zapata, la presidenta de la República, señora Dina Ircilia Boluarte Segarra, contra el presidente del Consejo de Ministros, señor Luis Alberto Tarola Peñaranda, contra la fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Varga, contra los señores congresistas Jorge Carlos Montoya Manrique, José Ernesto Cueto Acervi, Marta Moyano Delgado, Patricia Rosa Chirinos Venegas y Juan Carlos Dizazaburu, por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2, 38, 39, 43, 113, 117 y 139 en su numeral 14 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los siguientes delitos. Organización criminal, abuso de autoridad, genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, rebelión, usurpación de función pública, encubrimiento personal, encubrimiento real, fraude procesal, tipificados en los artículos 4, 317, 319, 320, 321, 323, 346, 361, 376, 404, 405 y 416 del Código Penal respectivamente. En consecuencia, las referidas denuncias constitucionales ingresadas y leídas pasan para la elaboración de la propuesta de informe de calificación. Señoras y señores congresistas, habiendo terminado de dar cuenta de las denuncias constitucionales ingresadas, pasaremos a la etapa de informe. En esta etapa, debo informar que hemos recibido los siguientes documentos. Primero, el oficio 620-2022-MPH-CR de fecha 12 de diciembre del 2022, ingresado a la SAC mediante registro único 1023-900 a las 16 horas con 32 minutos del día 13 de diciembre del 2022, suscrito por la congresista delegada señora Margot Palacios Huamán, delegada de la denuncia constitucional 245, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el exjuez supremo César Inostosa Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto autor del delito de patrocinio ilegal tipificados en los artículos 385, 398 y el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, respectivamente. Presentando la propuesta de informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, informe remitido a sus despachos el día viernes 2 de junio del 2023. En consecuencia, si algún congresista considera que deba incluir alguna prueba pertinente o que se determine algún hecho adicional al informe presentado por la congresista delegada, lo podrá hacer en este momento. No habiendo ninguna intervención con relación al informe y de conformidad con el último párrafo de literal D2 del artículo 89 del reglamento del Congreso, la presidencia propone como fecha de audiencia el día viernes 16 de junio del 2023 a horas 8 y 30 de la mañana. Segundo, oficio 724-2022-2023-SAMPP-CR de fecha 12 de abril del 2023, ingresado a su comisión de acusaciones mediante registro único 11.15.844 a las 18 horas con 44 minutos del día 12 de abril del 2023. Suscrito por la congresista señora Susel Paredes Piqué, delegada de la denuncia constitucional 319, formulada por la fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas, contra el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, señor Guido César Aguila Grados, por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia, delito cometido por funcionario público, cohecho pasivo específico, primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, en agravio del Estado. Dado cuenta con fecha 16 de mayo del 2023 en la 35ª sesión extraordinaria, la presentación del informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas, informe remitido a sus despachos el día viernes 2 de junio del 2023. En consecuencia, de conformidad con el último párrafo del literal D2 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Presidencia propone como fecha de audiencia el día viernes 16 de junio del 2023 a las 9 horas y 30 minutos de la mañana. 3. Oficio 808-2022-2023-SAMPP-CR de fecha 17 de mayo del 2023, ingresado a la SAC mediante Registro Único 1148-241 a las 17 horas con 27 minutos del día martes, perdón, del día 17 de mayo del 2023, suscrito por la congresista señora Susel Paredes Piqué, delegada de la denuncia constitucional 359, formulada por la congresista señora Marta Lupe Moyano Delgado, contra la congresista señora María del Pilar Cordero Yontay, por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2, incisos 15, 22, 23, 38, 45 de la Carta Magna y la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal, presentando la propuesta de informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, remitido a sus despachos el día miércoles 24 de mayo del 2023. En consecuencia, si algún congresista considera que deba incluir alguna prueba pertinente o que se determine algún hecho adicional al informe presentado por la congresista delegada, lo podrá hacer en este momento. No habiendo ninguna intervención con relación al informe y de conformidad con el último párrafo del literal D2 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la presidencia propone como fecha de audiencia el día viernes 16 de junio del 2023 a las 10 horas con 30 minutos de la mañana. Cuarto, oficio 1694-2021-2026-FCM-CR de fecha 18 de mayo del 2023, ingresado a la subcomisión mediante registro único 1150359 a las 15 horas del día 19 de mayo del 2023. Suscrito por el congresista señor Flavio Cruz Mamani, delegado de la denuncia constitucional 271 formulada por el exfiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez contra el excongresista señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis por la presunta comisión de los delitos de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal, presentando la propuesta de informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, remitido a sus despachos el día miércoles 24 de mayo del 2023. En consecuencia, si algún congresista considera que se debe incluir alguna propuesta o alguna prueba pertinente o que se determine algún hecho adicional al informe presentado por el congresista delegado, lo podrá hacer en este momento. No viendo ninguna intervención con relación al informe y de conformidad con el último párrafo del literal D2 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la presidencia propone como fecha de audiencia el día viernes 16 de junio del 2023 a horas 11 y 30 minutos de la mañana. Quinto, oficio 067-0607-2022-2023-BSFR-CR de fecha 25 de mayo del 2023, ingresado a la subcomisión mediante registro único 11-56-290 a las 15 horas con 52 minutos del día 25 de mayo del 2023, suscrito por el congresista señor Víctor Zeferino Flores Ruiz, delegado de la denuncia constitucional 357, formulada por el ciudadano señor José Benel Alvarado Rojas y hecho suya por la congresista señora María del Carmen Alba Prieto contra la congresista señora Heidi Lisbeth Juárez Calle por la presunta comisión de los delitos de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal y la ampliación de denuncia presentada por la congresista señora María del Carmen Alba Prieto por presunta infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, presentando la propuesta de informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas, remitido a sus despachos el día viernes 2 de junio del 2023. En consecuencia, si algún congresista considera que se debe incluir alguna prueba pertinente o que se determine algún hecho adicional al informe presentado por la congresista delegada, perdón, por el congresista delegado, lo podrá hacer en este momento. No habiendo ninguna intervención con relación al informe y de conformidad con el último párrafo del literal D2 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la presidencia propone como fecha de audiencia el día viernes 16 de junio del 2023 a horas 12 y 30 minutos de la tarde. Señoras y señores congresistas, habiendo culminado la etapa de informes, pasaremos a la etapa de la orden del día. En la estación de orden del día tenemos como primer punto la sustentación de debate y acuerdo de los siguientes proyectos de informe de calificación de denuncias constitucionales que han sido enviadas a sus correos electrónicos el día viernes 2 de junio del 2023. Como primera propuesta tenemos el informe de calificación de la denuncia constitucional 105 formulada por la ex fiscal de la nación señora Zoraida Ábalos Rivera contra el ex juez supremo de la Corte Suprema de Lima señor César José Inostro Zapariachi por los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado tipificados en los artículos 398 y 400 del código penal respectivamente. En ese sentido solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Con su anuencia presidenta el asesor el doctor Rodrigo de la Torre Grados va a sustentar el proyecto de informe de calificación. Muy buenas tardes presidenta, señores congresistas. El informe de calificación sobre la denuncia constitucional 105 tiene como hechos los siguientes. La denuncia constitucional en primer lugar narra la relación cercana y amical entre el denunciado y el señor Salvador José Richi Cortés, lo cual incluía cenas en restaurantes de propiedad del segundo, así como regalos y premios diversos. Que dentro de esta situación el señor Salvador José Richi Cortés venía tramitando un proceso civil, el expediente 46.044.2005, de indemnización por daños y perjuicios contra el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en donde se le exigía que se le reconozca y pague fuertes sumas de dinero por la pérdida de valor de acciones de dos sociedades. Que en esta situación el señor Richi habría solicitado y conseguido del denunciado que ejerza influencia sobre el juez superior César Augusto Solís Macedo, magistrado integrante de la Tercera Sala Civil de Lima, quien estaba conociendo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que había declarado fundada en parte la demanda de indemnización ya señalada. Que la denuncia ha podido demostrar que la influencia que ejerció el denunciado sobre el magistrado César Augusto Solís Macedo se vio a que el denunciado, en su calidad del presidente de la Corte Superior del Callao, habría realizado acciones para lograr contratar a la señora Piorina Uga Solís, sobrina del magistrado César Augusto Solís Macedo, en órganos de dicha corte. Lo cual se ha podido comprobar. Que se ha podido documentar que en el proceso civil señalado, el magistrado César Augusto Solís Macedo efectivamente emitió un voto en discordia a la mayoría que buscaba revocar la sentencia y acorde al voto en discordia, lo único que se modificaba eran los montos a pagar reconocidos a favor de los demandantes. Adicionalmente, se le imputa al denunciado que también habría realizado ofrecimientos al magistrado César Augusto Solís Macedo, sea a través de la entrega de beneficios económicos concretos y o la continuación o mejoramiento del vínculo laboral de la señora Piorina Uga Solís, en los órganos de la Corte Superior del Callao, en ese momento bajo la presidencia del magistrado superior Walter Benigno Rías Montalvo. La denuncia constitucional aporta como elementos de convicción las declaraciones de los involucrados, las declaraciones de los colabores eficaces con código 060-F-2018, 010-A-2018 y FPCC-1308-2018, los documentos que constatan la contratación de la señora Pierino Uga Solís en la Corte Superior del Callao, el voto dirimente del magistrado César Augusto Solís Macedo resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia que declara fundada en parte la demanda civilización y daños y perjuicios interpuesta por el señor Ricci, registros de comunicaciones entre los involucrados, entre otros. La denuncia se centra concretamente en imputación al denunciado de los delitos de cohecho activo específico, artículo 398 y tráfico de influencias agravado. Se ha verificado que la denuncia cumple todos los requisitos formales y también cumple con todos los requisitos de admisibilidad de los literales A y C del artículo 89. En ese sentido, con respecto y siguiendo la sentencia del tribunal 006-2003, se tiene que hacer un examen de suficiencia mínimo sobre las conductas imputadas y los delitos imputados. Es decir, con respecto al delito de tráfico de influencias agravados, se recuerda que es un bien jurídico genérico que se refiere a la correcta administración de lo público, es decir, la administración pública, así como tiene un bien jurídico específico que se refiere a la preservación de toda imparcialidad, objetividad e independencia. En el presente caso, el Ministerio Público ha presentado indicios objetivos razonables, declaraciones de colaboradores eficaces, ya corroborados, que señalarían que el denunciado habría utilizado sus influencias como magistrado de la Corte Suprema sobre el magistrado superior de la tercera sala civil, César Augusto Solís Macedo, para que imita un voto a favor de los intereses del señor Rich, quien le enviaba regalos y beneficios económicos al denunciado, habiéndose en efecto emitido el referido voto dirimente a favor de los intereses del señor Rich. En ese sentido, este informe concluye que con respecto al delito de tráfico de influencias, la denuncia constitucional debe declararse procedente. Con respecto al delito de cohecho activo específico, estamos ante un delito que protege el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. En este caso, lo que se ha podido verificar superficialmente es que un magistrado del Poder Judicial habría emitido un pronunciamiento en un sentido determinado y que en méritos de dicho voto habría recibido o se le habrían prometido beneficios económicos o de otra índole a su beneficio. En el caso concreto, se tendrían conversaciones entre el denunciado y el magistrado en donde el primero le ofrecía al segundo participación en las cenas, en el restaurante del señor Richie, recepción de canastas navideñas, viajes nacionales e internacionales, entradas a eventos, así como el mantener y o mejorar la condición laboral de su sobrina en la Corte Superior de Justicia del Callao. En mérito de estos indicios y fundamentos, el informe concluye admitir a trámite procedente la denuncia constitucional 105 que interpone la denunciante Zoraida Ábalos Rivera en su condición de fiscal de la Nación contra César José Inés Rosa Pariachi en su condición de ex juez supremo por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico influencias agravado, salvo mejor parecer de la presidencia y los congresistas presentes. Muchas gracias. Gracias, secretario técnico. Gracias, doctor Rodrigo. Vamos a poner a debate la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 105 que propone declarar admitir a trámite por procedente la mencionada. En ese sentido, señoras y señores colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, lo pueden hacer en este momento. ¿Participaciones en línea? ¿Participaciones en línea? ¿Ninguno? Bueno, no habiendo participaciones, pasaremos a someter al voto la referida propuesta de informe de calificación. Señor secretario técnico, llame usted a voto nominal. Consolencia, señora presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 105 ex 457 que propone declarar admitir a trámite por procedente. Congresista Camones Soriano, a favor. Congresista Camones Soriano, a favor. Congresista Palacio Guamán, a favor. Congresista Palacio Guamán, a favor. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Team a las 18 horas con 22 minutos. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz. Congresista Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani, el sentido de su voto, por favor. Congresista Acuña Peralta María. Congresista Acuña Peralta María, a favor. Congresista Medina Hermosilla. La congresista Medina Hermosilla ha consignado su voto a favor a las 18 horas con 23 minutos. Congresista Cruz. Congresista Cruz Mamani, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa ha consignado su voto a favor a las 18 horas con 24 minutos. Congresista Jauregui Martínez Aguayo ha consignado su voto a favor a las 18 horas con 22 minutos. Congresista Jauregui Martínez Aguayo ha consignado su voto a favor a las 18 horas con 22 minutos. Congresista Garro Lumbreras ha consignado su voto a favor a las 18 horas con 23 minutos. Congresista Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, a favor. Congresista Echeverría Rodríguez. Echeverría Rodríguez, a favor. Congresista Echeverría Rodríguez, a favor. Congresista Paredes Piqué Paredes Piqué a favor Congresista Paredes Piqué a favor Congresista Paso Nunura se encuentra de licencia Congresista Raymundo Mercado A favor Congresista Raymundo Mercado a favor Congresista Valcázar Celada A favor Congresista Valcázar Celada a favor Segundo llamado Congresista Montalvo Cubas Ha consignado su voto No, perdón El congresista Montalvo Cubas Ha consignado su asistencia A las 18 horas con 25 minutos Congresista Montalvo, a favor ¿Pico? Congresista Montalvo Cubas, a favor Congresista Guerra García Campos Congresista ¿Cómo es esto? No lo puedo ver y no lo puedo ver Congresista ¿En contestación? Juárez Gallegos El sentido de su voto, por favor Congresista Flores Ruiz Congresista Flores Ruiz El sentido de su voto, por favor Congresista Flores Ruiz Gracias, Secretario Técnico Se han obtenido 16 votos a favor Cero en contra Cero abstenciones El informe de calificación propuesto De la denuncia constitucional 105 Ha sido aprobado por unanimidad Siguiente tema Pasamos a la propuesta de informe De calificación de la denuncia Constitucional 108 Que interpone el ciudadano César González Tuanama En su condición de Ex-Congresista de la República Contra el señor Ex-Presidente Francisco Zagasti Y la señora Violeta Bermúdez Valdivia Como ex-Presidente Del Consejo de Ministros Y el ex-Ministro de Salud Óscar Ugarte Uvilluz Por la presunta Infracción constitucional De los artículos 9 y 38 De la Constitución Política del Perú Y la presunta Comisión de los delitos De omisión, rehusamiento O demora de actos funcionales Y peculado, doloso y culposo Previstos en los artículos 377 y 387 del Código Penal Respectivamente En ese sentido Solicito al Secretario Técnico De lectura La parte pertinente Y las conclusiones Del referido informe Señora Presidenta La doctora Karina Alvarado Va a sustentar el informe mencionado Buenas noches Señora Presidenta Y miembros de la subcomisión Voy a proceder a dar lectura Al proyecto del informe De calificación De la denuncia constitucional 108 En lo que respecta A los hechos Tenemos que el denunciante Señala Que los denunciados Francisco Sagasti Hosh Housler En su condición De expresidente De la República Violeta Bermúdez Valdivia En su condición De expresidenta Del Consejo de Ministros Y Oscar Ugarte Ubiúz En su condición De exministro de Salud Habrían autorizado Que con fecha 27 de junio Del 2021 El expresidente De la República Martín Vizcarra Se habría beneficiado Una vez más Con la aplicación De la supuesta Primera dosis De la vacuna Pfizer Que en realidad Era una tercera dosis Por cuanto es de conocimiento Público Que el 10 de febrero Del 2021 En un programa nacional Se dio a conocer Públicamente Que en septiembre Del 2020 Martín Vizcarra Habría recibido Las dos dosis De la vacuna De Sinopharm Contra el COVID-19 Junto a sus familiares Y otros funcionarios Del Poder Ejecutivo Por ello Es que Dichos denunciados Habrían incurrido En infracción Constitucional Del artículo 9 Y 38 De la Constitución Política del Perú Ya que De manera irresponsable Permitieron El aprovechamiento Y favorecimiento Indebido Que realizó Dicho expresidente Y no fue Un error del sistema Conforme lo señaló En su momento El ex ministro de salud Óscar Ugarte Asimismo Dichos denunciados También habrían incurrido En la comisión Del delito de peculado Ya que utilizaron Los efectos De los caudales Del estado Que administran Para beneficiar A un tercero Que resulta ser El expresidente Martín Vizcarra En otro extremo También habrían incurrido En el delito De omisión Rehusamiento O demora De actos funcionales Al haber omitido De manera ilegal Excluir al mencionado Expresidente De la lista De beneficiarios De la aplicación De dicha vacuna Pues bien Verificado Los requisitos Formales De admisibilidad Se advierte Que la mencionada Denuncia Cumple con los requisitos Formales exigidos En el literal A del artículo 89 del reglamento Y en lo que refiere A los criterios Exigidos Para su admisibilidad También se advierte Que cumple con los criterios Exigidos por el literal C del artículo 89 Ello por las siguientes Consideraciones En primer lugar Se tiene Que la denuncia Fue presentada Por el ciudadano César González Suanama Quien fue congresista De la república Del periodo 16 de marzo Del 2020 Al 27 de julio Del 2021 Periodo En el cual El denunciado Francisco Sagasti Fue presidente De la república Y los denunciados Violeta Bermúdez Y Oscar Ugarte Ostentaron Los cargos De presidenta Del consejo De ministros Y ministro de salud Respectivamente Durante el gobierno De Sagasti Asimismo Los denunciados Pese a que En la actualidad Ya no ostentan Los cargos Antes señalado Aún les corresponde La prerrogativa Del antejuicio Conforme a lo preceptuado En el literal C Del artículo 89 Del reglamento Asimismo Se tiene Que el hecho concreto En que se sustenta La presente denuncia Es que el expresidente Martín Vizcarra Haya sido beneficiado Con la aplicación De la vacuna Pfizer Con fecha 27 de junio Del 2021 Pese a que Ya había sido vacunado Hasta en dos oportunidades Con la vacuna Sinophar Acontecido Durante el gobierno Del expresidente Francisco Sagasti Respecto de dicha Conducta Aparentemente Irresponsable En el que habrían Incurrido Dichos denunciados Al haber autorizado Dicho favorecimiento Solo recaería Responsabilidad Y por ende Presunta infracción Constitucional En el denunciado Oscar Ugarte Ubiyuz Como ministro de salud En el periodo De febrero a julio Del año 2021 Así pues Este habría Infrigido Los artículos 9 y 38 De la constitución Política Del Perú En cuanto a los Presunto Comisión de los delitos De peculado Y omisión Que también refiere El denunciante Atribuido A los mencionados Denunciados Estos Los hechos Denunciados No se ajustarían A los supuestos De dichos tipos Penales Por ello Esta su comisión Propone Declarar Admitir a trámite En un extremo E imprecedente En otro extremo La presente denuncia Admitir a trámite Por procedente La denuncia Constitucional 108 Que interpone El ciudadano César González Tonama En su condición De ex congresista De la república Contra Oscar Ugarte Ubiyuz En su condición De ex ministro De salud Por presunta Infracción De los artículos 9 y 38 De la constitución Política del Perú Improcedente En lo que respecta Al contra Oscar Ugarte Por el delito De peculado Y omisión E improcedente Contra Francisco Sagasti Violeta Bermúdez Por la presunta Infracción Constitucional De los artículos 9 y 38 Salvo mejor parecer Gracias 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 secretario técnico Gracias doctora Karina Ponemos a debate La propuesta Del informe De calificación De la denuncia Constitucional 108 Que propone Declarar Admitir a trámite En un extremo E improcedente En otro extremo La mencionada Denuncia Si algún Congresista Desea hacer El uso De la palabra Voy a hacerla A partir de este momento Ya que estamos Iniciando el debate No habiendo participaciones No habiendo participaciones Pasaremos a someter Al voto La referida Propuesta De informe De calificación Señor secretario Técnico Llame usted A voto Nominal Consonencia Señora presidenta Vamos a llamar Al voto La propuesta De informe De calificación De la denuncia Constitucional 108 Ex 461 Que propone Declarar Admitir a trámite Un extremo E improcedente Otro extremo Congresista Camones Soriano A favor Congresista Camones Soriano A favor Congresista Palacio Juan A favor De la admisión De la denuncia Constitucional Contra Zagasti A favor De la improcedencia Contra Ugarte Y en contra De la improcedencia Contra Zagasti Congresista Palacio Juan A favor Admitir Al trámite Un extremo E improcedente En otro Con las reservas Antes mencionadas Congresista Herrera Medina Gracias Congresista Herrera Medina El sentido De su voto Por favor Congresista Montalvo Cubas Congresista Herrera Herrera Medina Ha consignado Su voto A favor A través Del chat De Microsoft Team A las 18 horas Con 35 minutos Congresista Montalvo Cubas El sentido De su voto Por favor Congresista Bustamante Donaire Bustamante A favor Congresista Bustamante Donaire A favor Congresista Guerra García Campos Congresista Guerra García Campos Congresista Juárez Gallegos Congresista Juárez Gallegos Congresista Flores Ruiz Congresista Flores Ruiz Congresista Cruz Mamani A favor Congresista Cruz Mamani A favor Congresista Acuña Peralta María A favor Congresista Acuña Peralta María A favor Congresista Medina Hermosilla Congresista Medina Hermosilla ha consignado su voto A favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 36 minutos Congresista Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa Congresista Fábregui Martínez Aguayo ha consignado su voto a favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 35 minutos Congresista Yarro Lumbreras ha consignado su voto a favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 36 minutos Congresista Bazán Bazán Calderón Bazán Calderón a favor Congresista Bazán Calderón a favor Congresista Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez a favor el extremo y admite a trámite contra Oscar Ugarte a favor el extremo que declara la improcedencia número 2 a favor de la improcedencia consignada con número 3 la congresista Paredes Piqué ha consignado sus votos a favor conforme a lo mencionado por la congresista a favor pero aquí la Congresista Paso Nunura se encuentra de licencia Congresista Raimundo Mercado a favor con reservas Congresista Raimundo Mercado a favor con reservas Congresista Valcázar Celada a favor con reservas Congresista Valcázar Celada a favor con reservas Segundo llamado Congresista Montalvo Cubas el sentido de su voto por favor Montalvo Cubas a favor Congresista Montalvo Cubas a favor Congresista Guerra García Campos Congresista Guerra García Campos Congresista Juárez Gallegos Congresista Juárez Gallegos Congresista Flores Ruiz Congresista Flores Ruiz Congresista Quiro Barbosa ha consignado su voto a favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 37 minutos Bien Congresista Ames Registro Angresista N-C Past señoras y señores congresistas han obtenido 16 votos a favor de los cuales 5 votos son con reserva cero votos en contra cero abstenciones en consecuencia el informe propuesto ha sido aprobado por unanimidad pasamos al punto 4 de la agenda propuesta de informe de calificación de denuncia constitucional 339 formulada por la fiscal de la nación señora lis patricia benavides vargas contra el ex juez supremo señor césar josé y nuestro zapariachi por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico tipificado en el primer párrafo del artículo 395 del código penal en ese sentido solicito al secretario técnico de lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe señor presidenta la asesora la doctora sonia medina la que va a sustentar el informe de calificación mencionado buenas noches señora presidenta y señores congresistas miembros de la subcomisión de acusaciones voy a proceder a sustentar la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 339 presentada por la fiscal de la nación lis patricia benavides vargas contra el ex juez supremo titular césar y nuestro zapariachi por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico tipificado en el artículo 395 del código penal revisada la denuncia constitucional ésta cumple con los requisitos formales establecidos en el literal a del artículo 89 del reglamento del congreso de la república y respecto al cumplimiento de los criterios establecidos en el literal c del artículo 89 del reglamento del congreso se tiene lo siguiente que la denuncia constitucional haya sido formulada por persona capaz o mediante representante debidamente acreditada la denuncia constitucional 339 ha sido presentada por la fiscal de la nación lis patricia benavides vargas la cual se encuentra atribuida de las facultades que la constitución política del perú y la ley orgánica al ministerio público le otorgan así como el amparo de lo establecido en el artículo 1 de la ley 27 399 asimismo la que la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si ésta se encuentra vigente respecto a este criterio el denunciado césar josé césar josé y nuestro zapariachi fue nombrado el 15 de diciembre del 2015 como juez supremo titular para el periodo 2015-2020 el cual ejerció hasta el 17 de julio del 2018 a consecuencia de la suspensión indefinida de sus funciones por el pleno del desactivado consejo nacional de la magistratura seguidamente con fecha 6 de octubre del 2018 el congreso de la república resolvió destituir del cargo de vocal supremo a y nuestro zapariachi por haber cometido infracción a la constitución política del estado siendo que la fecha el denunciado aún le corresponde la prerrogativa constitucional del antejuicio político respecto a que los hechos constituyen infracción de la constitución o delitos de función previstos en la legislación penal tenemos respecto a los hechos referenciales los hechos materia de controversia se encuentran relacionados al trámite del expediente número 14 846-2015 causa penal donde los jueces superiores de la tercera sala especializada en lo penal para procesos con reos en cárcel de la corte superior de justicia de lima emitieron la sentencia de fecha 14 de febrero del 2017 por la cual fallaron primero absolviendo a cristian anderson rebolledo tomás manuel pando celis e isabel rosa mendoza poma espósito de la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y micro comercialización de drogas en agravio del estado segundo condenando a han cristian anderson rebolledo tomás manuel pando celis e isabel rosa mendoza poma espósito como coautores del delito contra el orden monetario y financiero delito monetario en la modalidad de tráfico de monedas y billetes falsos en agravio del estado peruano y de los eeuu de norteamérica imponiéndoles cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en razón a ello con fecha 15 de febrero de 2017 el fiscal adjunto superior de la novena fiscalía superior penal de lima interpuso recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria de fecha 14 de febrero del 2017 recaída contra los condenados hans christian anderson rebolledo patrocinado del abogado jacinto césar bedón cubas tomás manuel pando celis e isabel rosa mendoza poma espósito por no haberse considerado el delito monetario ni la modalidad de tráfico de monedas y billetes falsos en su forma agravada recurso que fue concedido y elevado al superior jerárquico ingresando los actuados a la segunda sala penal transitoria presidida en ese entonces por el ex juez supremo césar jose y no se usa pariache el hecho concreto la según la tesis fiscal el abogado jacinto césar salinas bedón defensa legal de anderson anderson rebolledo dado los vínculos de amistad cercanía apoyo mutuo e intercambio de favores que mantenía con el ex juez supremo césar jose y no se usa pariache ambos presuntos integrantes de la organización criminal los cuellos blancos del puerto habría solicitado el apoyo del ex magistrado para favorecer a su patrocinado y éste habría aceptado la promesa formulada por el letrado jacinto césar salinas bedón abogado defensor del sentenciado anderson rebolledo de recepcionar un donativo o beneficio consistente en un almuerzo cena en un restaurante la misma que luego habría recibido en alguno de los restaurantes que frecuentaba y no se usa pariache así como otros donativos o beneficios siendo que a cambio de ello el denunciado agilizaría el trámite del recurso de nulidad número 0 20 71 guión 2007 guión lima que iba a conocer como presidente de la segunda sala penal suprema penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república disponiendo de forma inmediata la fecha y hora para la vista de la causa y emitiría la resolución declarando no haber nulidad en la sentencia condenatoria impuesta a hans christian anderson rebolledo en dicho supuesto la tipicidad del delito de cohecho pasivo específico establecido en el artículo 395 del código del código penal requiere que en el caso del autor éste debe tener una condición especial que en el presente caso se cumple por cuanto los presuntos hechos ilícitos cometidos por el denunciado se habrían producido durante el ejercicio de sus funciones como juez supremo máximo cargo de la carrera judicial que ostentaba césar jose y nuestro zapariache asimismo el tipo penal requiere que el sujeto activo actúe en el ámbito de sus atribuciones respecto a un asunto sometido a su conocimiento o a su competencia al respecto según alega la parte denunciante el ex juez supremo césar jose no se usa pariache al presidir la segunda sala suprema penal tuvo bajo su conocimiento y competencia los actuados del recurso de nulidad 20 71 guión 2017 guión lima y habría emitido la ejecutoria suprema de fecha 18 de enero del 2018 respecto a la conducta típica imputada al denunciado la norma penal para el caso en análisis sanciona quien acepta o recibe donativo promesa o cualquier ventaja o beneficio para influir o decidir en asunto que está sometido a su conocimiento siendo así conforme se exponen los hechos imputados al denunciado y nuestro zapariache durante su actuación como presidente de la segunda sala suprema penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república habría aceptado y recibido un donativo beneficio consistente en un almuerzo cena en un restaurante de la ciudad de lima o el callao y otros donativos o beneficios producto del intercambio de favores recíprocos entre los miembros de la presunta organización criminal los cuellos blancos del puerto a cambio de lo cual el denunciado comprometió su actuación dentro de la administración pública a resolver conforme a los intereses del abogado jacinto salinas bedón y los familiares del sentenciado anderson reboy esto es habría agilizado el trámite del mencionado recurso de nulidad disponiendo en forma inmediata la fecha y hora para la vista de la causa y habría emitido resolución declarando no haber nulidad en la sentencia condenatoria impuesta a hans christian anderson reboyedo no aumentando el cuantum de la pena impuesta de esta manera de la descripción del hecho concreto atribuido al denunciado y los elementos de convicción aportados por la parte denunciante las presuntas acciones ilícitas atribuidas al denunciado durante su actuación como juez supremo contienen elementos objetivos de razonabilidad y prueba de la ocurrencia de hechos consistentes o vinculados a las conductas típicas imputadas dentro del tipo penal de cohecho pasivo específico previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 395 del código penal por lo que se cumplen los requisitos previstos en el ítem c del artículo 89 del reglamento del congreso de la república por lo señalado se propone declarar admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional 339 por cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 89 literales a y c del reglamento del congreso salvo mejor parecer o disposición en contrario los congresistas miembros de la subcomisión he concluido señores presidentes gracias secretario técnico gracias doctora sonia vamos a dar inicio al debate del informe de calificación de la denuncia constitucional 339 si es que algún congresista desea hacer el uso de la palabra lo puede hacer a partir de este momento bueno no habiendo participaciones pasaremos a someter al voto la referida propuesta de informe de calificación señor secretario técnico llame usted al voto nominal resonancia señora presidenta vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 339 que propone declarar admitir a trámite por procedente congresista camón es oriano a favor congresista camón es oriano a favor congresista palacio juamán a favor congresista herrera medina congresista herrera medina el sentido su voto por favor congresista montalvo cubas montalvo cubas a favor congresista montalvo cubas a favor congresista bustamante don aire bustamante a favor congresista bustamante don aire a favor congresista guerra garcía campos congresista guerra garcía campos congresista juarez gallegos congresista juarez gallegos congresista flores ruiz congresista flores ruiz congresista cruzmamani a favor congresista cruzmamani a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista medina hermosilla la congresista medina hermosilla ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 18 horas con 52 minutos congresista quirof barbosa congresista quirof barbosa el sentido su voto por favor congresista jauregui martínez aguayo ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 18 horas con 51 minutos congresista jarro lumbreras ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 18 horas con 52 minutos congresista bazán calderón bazán calderón a favor congresista bazán calderón a favor congresista echeverría rodríguez echeverría rodríguez a favor congresista echeverría a favor congresista paredes piqué paredes piqué a favor congresista paredes piqué a favor Congresista Paso Nonura se encuentra de licencia Congresista Raimundo Mercado A favor Congresista Raimundo Mercado, a favor Congresista Balcázar Celada A favor Congresista Balcázar Celada, a favor Segundo llamado Congresista Herrera Medina ha consignado su voto a favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 53 minutos Congresista Guerra García Campos Congresista Juárez Gallegos Congresista Flores Ruiz Congresista Quiroz Barbosa ha consignado su voto a favor a través del chat de Microsoft Team a las 18 horas con 54 minutos señores y señores congresistas el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 339 ha sido aprobado por unanimidad con 16 votos a favor Pasamos a la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 358 formulado por el ciudadano Anselmo Magallanes Carrillo contra los congresistas señores Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza y Raúl Guamán Coronado por la presunta infracción constitucional al artículo 18 de la Constitución Política de Perú En ese sentido solicito al secretario técnico de lectura la parte pertinente y las conclusiones del referido informe de manera breve La presidenta, la asesora, la doctora Karina Alvarado va a sustentar el informe de calificación mencionado Nuevamente buenas noches Con los presentes voy a proceder a dar lectura al proyecto del informe de calificación de la denuncia constitucional 358 En lo que respecta a los hechos el denunciante señala que cuando asumió el rectorado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga reconocido mediante resolución número 027-2017 elegido el 1 de septiembre del 2017 y prorrogado mediante proveído número 00636-2022 y el informe número 141-2022 ambos de fecha 25 de agosto del 2022 a través del oficio número 503-2022 tomó conocimiento que el congresista Jorge Martí Corena Mendoza presentó ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República un informe sobre una supuesta problemática en dicha casa de estudios relacionada a la prórroga de su mandato en su calidad de rector así como de otras autoridades con fundamentos vulneratorios a la autonomía universitaria que reconocen la Constitución Política del Perú y la ley universitaria número 30.220 asimismo dicho asimismo el congresista denunciado mediante oficio número 383-2022 solicitó al Consejo Directivo de la SUNEDU se desconezca como rector al denunciante debido a que su mandato se encontraría vencido según la ley número 31.635 que deroga el artículo 6 del decreto legislativo número 1496 ley que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria conllevando que con fecha 4 de diciembre de 2022 un grupo de docentes y trabajadores de la casa de estudios que representaba tomen las instalaciones de sus diversos locales generando un perjuicio a la formación profesional de los estudiantes mediante informe número 882-2022 del 15 de diciembre de 2022 la SUNEDU le hizo conocer al congresista Jorge Martí Corena la prórroga de su mandato como rector por otro lado se tiene que el congresista denunciado conjuntamente con el congresista Raúl Guamán Coronado han venido sosteniendo que no había corum para instalar la asamblea universitaria del 12 de agosto de 2022 indicando al denunciante que con fecha 21 y 24 de noviembre de 2022 la universidad que dirige ya cuenta con nuevas autoridades por cuanto se llevó a cabo el proceso electoral siendo validado por la SUNEDU por todo lo expuesto el denunciante señala que los congresistas denunciados habrían infrigido el artículo 18 de la constitución política del Perú así como la ley universitaria revisado la denuncia se advierte que esta cumple con los requisitos formales exigidos en el literal A del artículo 89 y en lo que respecta a los criterios exigidos para su admisibilidad no cumple los siguientes criterios que se refiere a hechos que la denuncia el denunciante sea directamente agraviado esto por cuanto al informe que ha formulado el congresista denunciado Jorge Martí Corena que está junto a la presente denuncia no se advierte una afectación directa al denunciante por otro lado los hechos denunciados no constituirían infracción de la constitución yo delitos de función debido a que la supervisión de los congresistas denunciados en el caso específico respecto a la problemática que atravesaba la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga y las prórrogas de su nombramiento es parte de su función fiscalizadora consagrada en la constitución política del Perú por tanto su actuación no constituye infracción del artículo 18 de la constitución política por todo ello esta comisión propone declarar improcedente la denuncia constitucional 358 salvo mejor parecer gracias gracias secretario técnico gracias doctora Karina ponemos a debate el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 358 si algún congresista desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento no habiendo participaciones sometemos a voto la propuesta de referido informe de calificación señor secretario técnico llame usted a voto nominal con su licencia señora presidenta vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 358 que propone declarar improcedente congresista camones oriano a favor congresista camones oriano a favor congresista palacio juamán a favor congresista palacio juamán a favor congresista herrera medina la congresista herrera medina ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 19 horas congresista montalvo cubas montalvo cubas a favor congresista montalvo cubas a favor congresista bustamante don aire bustamante a favor congresista bustamante don aire a favor congresista guerra garcía campos congresista juarez gallegos congresista flores ruiz congresista cruz mamani a favor congresista cruz mamani a favor congresista acuña peralta maría congresista acuña peralta maría el sentido su voto por favor congresista medina hermosilla congresista congresista medina hermosilla ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 19 horas con dos minutos congresista quirof barbosa ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 19 horas con dos minutos congresista jauregui martínez aguayo ha consignado su voto a favor a las 19 horas con un minuto congresista garro lumbreras ha consignado su voto a favor a través del chat de microsoft team a las 19 horas con un minuto congresista bazán calderón bazán calderón a favor congresista bazán calderón a favor congresista echeverría rodríguez echeverría rodríguez a favor congresista echeverría a favor congresista paredes piqué paredes piqué a favor congresista paredes piqué a favor congresista paso nonura se encuentra de licencia congresista raymundo mercado a favor congresista raymundo mercado a favor congresista Valcázar Celada. Valcázar, a favor. Congresista Valcázar Celada, a favor. Segundo llamado. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz. Congresista Acuña Peralta María. A favor. Congresista Acuña Peralta María, a favor. Gracias, secretario técnico. El informe propuesto de calificación de la denuncia constitucional 358 ha sido aprobado por unanimidad con 16 votos a favor. Pasamos al siguiente tema. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional. Estimados colegas, como segundo punto de la orden del día, tenemos la designación de delegados de las siguientes denuncias. Primero, denuncia constitucional 323 formulada por el ciudadano señor Víctor Manuel Ayala Izquierdo en su condición de apoderado de Javier Carlos Tupia Apolinares y Bartolomé Vega Morales contra el presidente de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social del Poder Judicial, señor Víctor Antonio Castillo León, por la presunta infracción constitucional al artículo 139 numeral 3 y la presunta comisión del delito de omisión de funciones tipificado en el artículo 377 del Código Penal. En consecuencia, la presidencia propone delegar el presente caso al congresista Diego Bazán. Si no hubiera objeción de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Como segundo punto, tenemos la denuncia constitucional 131 formulada por la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, contra el excongresista de la República, señora Rosario Paredes e Iseguirre, por los presuntos delitos contra la Administración Pública en la modalidad de concusión, previstos en el artículo 382 del Código Penal. En consecuencia, la presidencia propone delegar a la señora congresista Elizabeth Medina Hermosilla. Si no hubiera objeción de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Tercero, denuncia constitucional 197 formulada por la ex congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Cabe precisar que la mencionada denuncia constitucional cuenta con proyecto de informe final del ex integrante de esa subcomisión, el congresista Saavedra Casternoque. En consecuencia, la presidencia propone redelegar al congresista Edgar Reymundo Mercado la denuncia constitucional 197. Si no hubiera objeción de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Asimismo, señoras y señores congresistas, damos cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 352 formulada por la congresista Roselia Murus Dulanto contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor José Luis Salas Arenas, por los presuntos delitos de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo y colusión simple y agravada, tipificada en los artículos 381 y 384 del Código Penal, respectivamente. Señoras y señores congresistas, habiéndose tratado parte de los temas de la Agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptadas en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se suspende la ascensión siendo las siete horas de la noche con ocho minutos del día de hoy, martes 6 de junio del 2023. Agradeciéndoles a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.